Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Entérate Sigua, esta es una cápsula más, y bueno, pues comentarles que el día de hoy nos dimos a la tarea de entrevistar al director de salud, Onassis Pinzón Oregón, quien nos va a hablar sobre el COVID-19, temas muy importantes que debemos tomar en cuenta en casa. Hola, Sandra. Así es, coño, como tú lo comentas, actualmente hay muchísima información al respecto, no obstante, es importante saber qué hacer en caso de que usted tenga un enfermo en su casa y también cómo proteger a su familia. Esto y más vas a escuchar a continuación en la entrevista con Onassis Pinzón, vamos a verla. Doctor, buen día, dado el incremento de casos que se han generado en el municipio, pues debemos de tener información a la mano, que ahora sí que cuáles son los cuidados que debe de tener una persona o un familiar con un paciente diagnosticado positivo en casa. Así es, como lo hemos venido nosotros comentando desde el primer momento que nos marcaron la emergencia sanitaria, hemos promocionado, hemos llevado a cabo diversas actividades que nos han encomendado el presidente municipal, el licenciado Jorge Sánchez, de los cuales van englobado principalmente en tres actividades que son la piedra angular para disminuir los casos y obviamente también para disminuir los contagios, que es quedarse en casa, si sale de su casa, que lleve a cabo el uso de cubrebocas, que es muy importante para el contagio, que lleve a cabo también el distanciamiento social y la técnica de lavado de manos. La técnica de lavado de manos es mucho, muy importante porque, pues para emitir, para que no 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 poder transmitir el virus para otras personas y también para no contagiarse a sí mismo. En el caso de las personas sanas que viven en el domicilio, ¿qué recomendaciones les sugiere? Primero que nada deben de extremar las medidas preventivas, las medidas sanitarias para con sus familiares. La recomendación es que si tienen algún familiar que tenga la presencia del COVID-19, pues tienen que llevar a cabo las medidas preventivas que nosotros hemos llevado a cabo y hemos promocionado a través del gobierno municipal, de la Secretaría de Salud del gobierno del estado y de la Secretaría de Salud a nivel federal, que es lavarse las manos, aislarse en un cuarto, salir lo menos posible para evitar el contacto con los mismos, las mismas personas que están dentro del domicilio, utilizar el cubrebocas debidamente, porque también debemos utilizar de forma muy correcta y de forma muy responsable es el cubrebocas, la técnica del lavado de manos y el distanciamiento social. Pero también algo que se les está recomendando es que si tienen objetos personales que los utilicen ellos únicamente, exclusivamente, como los platos, los vasos, las toallas, rastrillos, esto para evitar el contagio y que se pueda transmitir el COVID-19 a los demás familiares. En Ciguas se ha estado promocionando las pruebas rápidas, nos podría hablar un poco sobre este tema, qué tan confiables son si están avaladas por las autoridades de salud. El 18 de mayo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitía un comunicado donde algunos laboratorios y algunas farmacéuticas ya podían realizar esta prueba rápida, es una prueba, si es confiable, pero decirle a la población que es, no es totalmente segura, si sale algún resultado positivo o negativo, tienen que ir con un profesional de la salud para que les dé una orientación y una explicación importante, decirte que la prueba rápida se tiene que realizar en diverso periodo de la historia de la enfermedad, es decir, si yo me quiero hacer una prueba rápida y nunca tuve síntomas y no conviví con alguien que esté infectado, pues va a salir negativo, entonces tienen que pasar aproximadamente entre 20 a 25 días que haya pasado la sintomatología para que nos pueda dar algún resultado ya sea negativo o positivo. Y de acuerdo a, ahora sí que a las estadísticas locales en relación a los casos que se han generado, nos podría decir, ¿cuál es la población más vulnerable? La población más vulnerable y todo lo hemos visto, son los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas que tienen algún compromiso inmunológico como el cáncer, el VIH o alguna otra enfermedad que le compromete y que se puedan infectar fácilmente y que puedan complicarse y decirle a toda esa población que se quede en casa, que lleve a cabo las cuestiones de medidas preventivas para evitar los contagios. Vuelvo a repetir, lo vamos a estar repitiendo nuevamente, lavarse las manos con una buena técnica, el uso de cubrebocas y el distanciamiento social. Seguimos desafortunadamente con el incremento de casos, ¿qué proyección se tiene para el municipio? Así es, aproximadamente hace 15 días tuvimos el repunte de los casos aquí en Siguatanejo. Decirle a la población que somos una población de 130 mil habitantes en Siguatanejo y tenemos aproximadamente entre 170 casos, los cuales van a ir subiendo día a día, que fue el caso de las semanas pasadas. Decirte que hasta el momento ya hemos llegado aproximadamente a una meseta de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no se nos están presentando de forma drástica como se presentaban las semanas pasadas. Entonces lo que nosotros estamos proyectando a través del área de salud es que a partir del 15 o 20 de julio ya llegamos nosotros a la meseta y a partir de agosto empieza a disminuir. Esto quiere decir que ya no vamos a tener tanta cantidad de casos ni de contactos, pero sí decirle a la población que todo esto va a depender de nosotros. Que salgamos lo menos posible, si no tenemos nada que realizar, no salgamos, quedarnos en casa y obviamente ser responsables como personas para que nosotros podemos también cuidar a los demás y evitar así los contagios. Muchísimas gracias doctor. Gracias. Bueno Toño, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que es importante seguir las recomendaciones del sector salud. Hay cuatro básicas que es el uso indispensable, obligatorio de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, pero sobre todo no salir de casa. Sandra y sobre todo estar muy atento a las redes sociales porque es ahí donde las autoridades federales, estatales y municipales siempre nos están informando, pero ¿qué te parece Sandra? Que además de este tema, la gente sea la que nos platique qué es lo que quiere escuchar aquí en Entera Tecigua. Así es, esperamos sus comentarios y sus recomendaciones en la página oficial del gobierno municipal. Ahí los estaremos leyendo y estaremos armando más cápsulas para todos ustedes. Nos vemos Sandra. Hasta la próxima.